Ojalá la realidad fuera que no quisimos Que no lo intentamos, que no nos herimos Ojalá no te extrañara tanto como lo hago Y pudiera decirte que te he superado Pero no, pero no, aquí estoy yo Tengo que decirte que Me quedé con las ganas de hacer el amor cada madrugada Me quedé con la forma de empezar a la que tú me acostumbrabas Me quedé con la duda de qué pasaría si tú regresabas Me quedé con tu recuerdo, que eso no lo borra nada Me quedé con las ganas de hacer el amor cada madrugada Me quedé con la forma de empezar a la que tú me acostumbrabas Me quedé con la duda de qué pasaría si tú regresabas Y me quedé con tu recuerdo que siempre no borra nada Porque aunque lo tengo todo no te tengo a ti Porque aunque lo tengo todo no puedo abrazarte Yo no quiero nada, nada quiero yo sin ti Tiene que haber una forma de recuperarte Una escucha pa' llamarte Un remedio pa' olvidarte Sé que dije que me iba a extrañarte Que de mi vida yo iba a sacarte Pero no, pero no, aquí estoy yo Tengo que decirte que Me quedé con las ganas de hacer el amor cada madrugada Me quedé con la forma de pensar a la que tú me acostumbrabas Me quedé con la duda de qué pasaría si tú regresabas Me quedé con tu recuerdo que solo no borra nada Cómo seguir sin un motivo Cómo fingir que sobrevivo Si yo no vuelvo a sonreír desde que tú no estás conmigo Cómo borrar tantos recuerdos Cómo arrancarte de mi pecho Sé que ahora son las de mi amor y yo de amor me estoy muriendo Pero no, pero no, pero no, aquí estoy yo Tengo que decirte que Tengo que decirte que Me quedé con las ganas de hacer el amor cada madrugada Me quedé con la forma de pensar a la que tú me acostumbrabas Me quedé con la duda de qué pasaría si tú regresabas Me quedé con tu recuerdo que solo no borra nada Me quedé con las ganas de hacer el amor cada madrugada Me quedé con la forma de pensar a la que tú me acostumbrabas Me quedé con la duda de qué pasaría si tú regresabas Y me quedé con tu recuerdo que solo no borra nada La actitud al vampiro Melodías de oro Y se lo cantara El niño de oro 8 De conexión con la sociedad del dinero